20 goles en la fecha 13 del torneo apertura de primera división, fue empate en San José entre Sudamérica y Juventud, comienza en ventaja el equipo visitante, centro desde la izquierda y la aparición de cabeza de Delis Vargas. Minuto 10 del segundo tiempo, el gol del encuentro, el empate Gastón Coleman de penal, su sexto gol en el campeonato, Sudamérica 1, Juventud de las Piedras 1, partido que se disputó en San José. Rentistas le ganó a Villa Teresa 1 a 0 en el Capurro, donde oficia de local, único gol del encuentro de cabeza Gonzalo Mastriani, minuto 31 de la primera parte para la ventaja de los bichos colorados, River Plate y Liverpool jugaron en el Saroldi. El centro llegará desde el sector derecho, la aparición por el primer palo de cabeza, Santiago Siganda, minuto 8, y ya estaba en ventaja el equipo de Juan Ramón Carrasco. Reacción a Liverpool, aparece Junior Arias, su sexto gol en el campeonato, de media vuelta, define y pone el empate parcial. El propio Junior Arias, de penal, anota el segundo, se iban al descanso con ventaja. En el segundo tiempo, córner desde la izquierda anticipa Ronaldo con Censao, el zaguero que sube, conecta de cabeza, River Plate 2, Liverpool 2. También 2 a 2 fue el resultado final del encuentro en el Roberto entre Racing y Plaza. Segunda pelota que recibe la mata de pecho y define a distancia Ignacio Niconini para poner en ventaja al equipo de Racing de penal. Liber Quiñones sobre el cierre del primer tiempo, el segundo para Racing. Gran jugada de toque individual y gran remate a distancia para Nikonás Dible. El descuento para Plaza, Sergio Leal ingresando al área de pierna derecha, pone el empate definitivo Racing 2. Plaza Colonia 2. También por 2 a 2 fue el resultado entre el defensor y el tanque viernes por la noche en el Francini. Centro desde la derecha de Zunino, quiere despejar Frata, no hace más que convertir en su propio arco. Se ponía en ventaja el tanque con ese gol en contra. Reacciona defensor y el juvenil goleador Maximiliano Gómez por 2 para dar vuelta el trámite del partido. Ese fue su cuarto gol en el minuto 11 del segundo tiempo. El propio Maximiliano Gómez recibe y define de pierna derecha remate cruzado para poner en el minuto 36. El segundo defensor, su quinto gol en el campeonato. El partido se terminaba ahí, pero en el minuto 44 por el segundo palo, luego de la jugada de pelota quieta, el volante grandote, el 5, Facundo Moreira, el empate definitivo. Defensor 2, el tanque Sinley. 2 fue victoria visitante en el Capurro domingo por la mañana. El centro viene desde la izquierda, recibe Santiago Silva, saca el remate, el rebote en Deniz. Aparece Silveira, pero quien define Ramos fue victoria para Cerro, 1 a 0 ante Fénix en el Capurro. Victoria en Jardines del Hipódromo de Danubio ante Nacional. Minuto 4 de la primera parte, la inicia Grossmüller y después terminará definiendo el propio futbolista con el remate de pierna zurda cruzado. En el minuto 4, el cuarto gol de Carlos Grossmüller en el campeonato del primero de Danubio. En el segundo tiempo, el centro vino desde la derecha, quien apareció en el área chica para definir. Fue Juan Manuel Oliveira, su séptimo gol en el torneo. Victoria de Danubio, 2 a 0 ante Nacional en Jardines del Hipódromo. Fue empate en el Estadio Centenario entre Peñarol y Wonders. En el minuto 10 de la segunda parte, recibe y define y cuelga la pelota del ángulo Adrián Colombino para poner en ventaja al equipo bohemio. En el minuto 24, córner desde la derecha y de cabeza Guillermo Rodríguez pone el empate definitivo. Peñarol 1, Wonders 1 en el último partido de la fecha. Las posiciones en el torneo apertura de primera división. Peñarol único líder con 27 puntos. Nacional 24, Cerro 22, Defensor 21, Danubio, Wonders y Fenix 20. Rentistas 18, River Racing Sudamérica 17, el tanque Plaza Liverpool 15, Juventud 12 último. Villa Teresa con 5, en el descenso los más comprometidos. Villa Teresa 10, Liverpool y Plaza 30, el tanque 51, Rentistas 52, Wonders 54. La próxima actividad, la penúltima etapa por el torneo apertura de primera división. El tanque Fenix, Defensor River, Cerro Sudamérica, Plaza Colonia Peñarol, Wonders Danubio, Villa Teresa Liverpool, Juventud Racing y Nacional Anterrentistas. La próxima actividad, la penúltima etapa por el torneo bargén dosqueros. Gracias.